Música No sé lo que ha pasado, nuestro amor se fue de lado Mi alma se derrumba, el deterioro es lo notado No sé que estoy pagando, el tiempo pasa y vuelvo a ser el mismo despreciado Estoy tan confundido, nuevamente hoy he perdido Hoy todo ha sido en vano, el sacrificio lo he pactado Maldito mi destino, ¿por qué tan mala suerte si me encuentro enamorado? Las copas tal vez me den la calma, no encuentro más como aliviar mi corazón La imagen llevo dentro, no sé cómo sacarla No sé cómo arrancarla de mi ser, esta falsa ilusión Las copas tal vez me den la calma, de vez en cuando una que otra canción Tan solo Dios sabe el dolor, el desespero que hay en mi alma Por culpa de recuerdos, malditos que han vuelto a despertar mi corazón Música Tal vez hoy ya sea tarde, querer remediar todo esto, sin darme explicaciones de que es mi corazón Desecho en un mar de mil dudas, que solo el tiempo borra y volverá a empezar de nuevo Hoy sigo por la vida, toditos ya me señalan Quizás tal vez lo sepan, pero eso ya no vale nada Me resigno a perderte, y que yo sea aquel último en saber de la manada Las copas tal vez me den la calma, no encuentro más como aliviar mi corazón La imagen llevo dentro, no sé cómo sacarla No sé cómo arrancarla de mi ser, esta falsa ilusión Las copas tal vez me den la calma, de vez en cuando una que otra canción Tan solo Dios sabe el dolor, el desespero que hay en mi alma Por culpa de recuerdos, malditos que han vuelto a despertar mi corazón Música 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 Música